Sagitario, los que son del 22 de noviembre al 21 de diciembre. ¿Qué dicen las cartas para Sagitario? Lo que pasa es que hace tiempo los Sagitarios, el mes que pasó y todo lo que ha pasado en el último, más encima estamos saliendo de Mercurio Retrógrado. Entonces... ¿Eso significa qué, perdón? Significa que desde el 4 de agosto al 5 de septiembre todo ha sido un poco obstáculo, todo ha sido un poco problema. ¿Y para ello en particular? Y para ello en particular. Entonces, el Sagitario lo que más le aconseja al horóscopo para este mes es alejarse de toda la fantasía. ¿Qué es eso? Es como alejarse de todo lo que yo no veo que es la realidad. Es como, ¿cuál es mi realidad? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Es como, hay personas que por ejemplo pueden estar viviendo un tipo de trabajo, yo estoy trabajando en esto y no sé. Es un administrativo, pero en realidad tiene complejo de gerente. Eso no es vivir su realidad. ¿Te fijas? Entonces, trata, te está diciendo, si eres Sagitario, este mes trata de ver tu realidad. Trata de no imaginar o vivir en fantasías que no tienes. O sea, ve tu realidad, porque si logras ver tu realidad, vas a lograr tu propósito, vas a lograr tu éxito este mes. Pero si no ves la realidad, va a llegar la confusión a tu vida y vas a tener desastres. Entonces, es bueno que vean la realidad, que se alejen de las fantasías. ¿Te fijas? Cuando, si logras ver eso, vas a tener un mes pero parejito, lo vas a pasar muy bien, vas a tener un mes bendecido. Pero si no logras salirte de las fantasías que tienes en tu cabeza... Ahora hay que estar súper claro para eso. Hay que tener claridad mental para decir, en realidad esto no es lo que yo espero, lo que quiero, estoy viviendo una vida que no es la mía. O sea, es complejo, no es fácil. No, no es fácil, pero hay que tratar de aclararse. Porque definitivamente los Sagitarios parece que vienen hace un rato viviendo fantasías que no son. Entonces, este mes, si están apegados a esa fantasía, van a tener problemas y desilusiones. Eso es lo que te están mostrando las cartas, el alejamiento, la desilusión, la confusión. Pero, si tú te aclaras, vas a tener un resultado bastante bueno, bastante equilibrado. O sea, si tú ves tu realidad... Por ejemplo, si estás con harta tema económico, con problemas económicos, y eres un Sagitario, y tú estás pensando que mañana te ganáis el Kino. No, pues, o sea, tienes que pensar que... Aterrizarte. Aterrizarte. No estar pensando todo el día que te vaya a ganar el Kino. Si está bien, yo lo puedo atraer eso. Te fijas, puedo atraer ganarme un premio y ganarme un juego de azar. Pero no estar... Hay gente que no está pensando en ganarse el Kino, está pensando en gastarse el Kino. El Kino que no tiene. El Kino que no tiene. El Kino que no tiene. El premio del juego de azar que sea. Te fijas, ya se lo gastaron entero el juego de azar, así entero. Ya tienen todo calculado lo que van a comprar, lo que no... Eso es vivir en una fantasía. No, no hay que ser así. Hay que pensar en que yo me voy a ganar un juego de azar, me va a ir muy bien, y ahora, y lo decreto, y todo lo que quieras. Pero no gastarte el juego de azar. Esa es una fantasía que podría tener un sagitario, como para que lo entendieran claro. No, dejar las fantasías de lado, ver nuestra realidad, analizar la realidad, y si yo estoy clarito, y estoy claro en lo que soy, en lo que estoy, voy a obtener un mes bastante beneficioso. ¿Y cómo se traduce eso en el amor? Porque también uno podría pensar que está en una relación que es idílica y no lo es, como... Claro, perfectamente. O sea, hay personas que creen que está perfecta la relación y que lo aman profundamente y creen que está todo bien, y el día que los dejan, se dan cuenta que eso no era así. ¿Te fijas? O sea, no, hay que analizar la realidad. Estoy bien en lo que estoy, estoy entregando lo que me corresponde en una relación, estoy tratando bien a la otra persona, me estoy dando amor, me están amando, estoy amando. O sea, hay que analizar la realidad.